¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A lo mejor puedo saltar a ese saliente de detrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Un elevador? Vamos a ver. ¡Elevador activado! ¡Suscríbete! 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 Apunta al lejano oeste Mal nacido Vaya, Aloy Ya veo que al final lo has descubierto Te confieso que me sorprende que hayas tardado tanto en averiguarlo ¿Trucaste la lanza para robar a Hades? ¿Cómo eres tan imprudente? ¿Imprudente? Tú purgaste a Hades antes de que sus conocimientos pudieran ser extraídos Por ejemplo, la señal misteriosa que lo despertó O dónde obtener una de las copias de seguridad de Gaia que te han sido tan esquivas Si lo sabías, ¿por qué no me lo contaste? En estos seis meses yo también he tenido mis problemas La diferencia está en que yo he avanzado Así que cuando se te pase la rabieta por mi más que necesario engaño ¿Por qué no vienes a buscarme al oeste prohibido Y te enteras de todo lo que he descubierto? Ya lo creo que te buscaré Sí, bueno Esas coordenadas deberán valerte Incluso ti No hay otra opción Les diré a Parle y a Marad lo que he encontrado Cuando entraste se transformó como el día de la batalla Doy gracias porque sea un día de tormenta Pocos habrán visto la alteración desde Meridian ¿Qué has averiguado? Hades El peligro no acabó aquí Se fue al oeste prohibido Y debo seguirlo Ya veo Será una empresa ardua Por algo lo llaman prohibido Allí gobierna una feroz tribu de guerreros Los Tenak no permiten que nadie atraviese sus fronteras No obstante Gracias al rey Sol Labad Se negoció una frágil tregua De hecho la próxima embajada tendrá lugar en un día o dos Al borde de nuestra frontera Si asistieses a la reunión bajo su auspicio Los Tenak podrían dejarte pasar En lugar de atacarte Y darte caza en el acto Qué bien, más asesinos Genial Ah, el rey Sol Aloy Dichosos los ojos Te fuiste con tanta premura Que no pudimos agradecértelo como correspondía ¿Podemos enseñarle la lanza? Por favor Vítame Silencio Es cierto Portamos regalos El protocolo exige una ceremonia con ofrendas en palacio Pero imaginaba que preferirías algo con menos pompa Por favor, que vengan Abad, sin duda Es un detalle Pero... Uzzit Vanasha Venga Vamos a dárselos antes de que se alargue otra vez ¿Te vas? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pruébatelo Qué maravilla En nombre de los habitantes de Solminio Que estos obsequios te recuerden Nuestra eterna gratitud Te dejo que te pongas al día con tus amigos Ven a hablar conmigo cuando estés lista para partir Tengo que acoplar el control maestro a mi nueva lanza Debería haber un banco de trabajo por aquí que pueda usar ¿Es una estatua de mí? Eso es... Nuevo Parece un monumento No me la recuerdo ¿Y quién no? En honor a los caídos en la Batalla de la Ardiente Muchos valientes defendieron este lugar de Hades Restos de máquinas De la Batalla de la Ardiente Casi nos aniquilan las máquinas que controlaba Hades Pero nos impusimos Debería sentirme halagada por la estatua Pero no estaría bien Sobre todo porque no he completado el trabajo El escultor quería algo más ambicioso El doble de grande Y cubierto de oro y joyas Pero tenía la sospecha de que no sería de tu agrado Tenías razón Lo siento, Abad Me alegro de verte Pero no me puedo quedar Ya veo Esperaba que pudieras quedarte en la ciudad Incluso en palacio Meridian aún corre peligro Y eso es quedarse corto Para arreglarlo Debo ir al oeste A territorio Tenak ¿Por el sol? ¿Luz Tenak? No sé si Marat te ha puesto al tanto Tras años de conflictos Hemos negociado una tregua Para una paz duradera En breve se presentará a otra embajada Cuando dices años de conflictos ¿Te refieres a los asaltos rojos? Ah, sí Mi tema favorito Lo saco porque necesito saberlo Como sabes Mi padre asaltó a las tribus fronterizas Oseram, Banuk y Nora Sufrieron mucho Y resistieron como pudieron Y los Tenak Los que más Atacaron nuestro frente occidental De Luz Valdía Y lograron expulsarnos Que aceptasen dialogar Tras aquello Fue Difícil ¿Por qué esta embajada Es tan especial? Por lo mismo que hoy Por Un invitado Nos reuniremos con los Tenak A las afueras de Luz Valdía Tendrán tesoros Por un prisionero Fashad Uno de nuestros soldados ¿Soldado? ¿No un saqueador? No No en este caso Fashad es mi primo Sin relación con Helis Se unió a la expedición del oeste Intentando frenar ciertos excesos Y fue capturado Y fue capturado Durante la defensa de nuestra base En Arenas Zinabrias Y aún sigue preso Tu primo Fashad ¿Cuánto lleva en poder de los Tenak? Cinco años Los Tenak aseguran que está bien Pero Yo lo dudo Es una tribu famosa por su crueldad ¿Cómo iba a estar bien? Bueno Pronto lo sabré Si lo ves antes que yo Dile que le espero en Meridian En su hogar Si lo veo Se lo diré Y también está feliz Tú lo sacaste de ocaso Si él es feliz Es gracias a ti Se está volviendo un hombrecito Y falta le hará Pues se heredará la corona ¿La corona no sería para un hijo tuyo? Sí, bueno Para eso tendría Antes que casarme Marat no deja de buscarme pretendientas Pero Al final Siempre trato De convertirlas en algo que no son Pero bueno Yo nunca aspiré al trono Y no pienso ocuparlo siempre Cuando Itamen sea mayor Intentaré abdicar Sin esta corona Podré al fin viajar por el mundo ¿Quién sabe? Igual hasta te acompaño en tus aventuras Haces que parezca fácil ¿Qué hiciste para que volviesen a hablar tras la guerra? Lo mismo que para hablar contigo Darles regalos ¿Les gustan las tiaras? Más bien metal, especias y reliquias Saqueadas en combate Hemos celebrado reuniones Y los obsequios han limado asperezas Pero la próxima embajada es la más importante Los Tenag nunca se habían prestado así a una paz duradera Tengo Tengo que irme ya Espera, Aloy Debí pedirte algo más Desde tu marcha He pensado otra cosa Este no es el momento Pero no hay otro Tal y como te fuiste la otra vez No sabía si volvería a verte No quiero detenerte Ni frenarte Pero debo saberlo Cuando acabes tu misión ¿Volverás a Meridian? ¿Te quedarás? Lo suficiente Como para que Nos podamos conocer mejor, quizá Espero de corazón volver a ver Meridian Y a ti Pero Esta misión Es mi vida Solo pienso en ella He de seguir concentrada Lo que pase después No puedo ni imaginarlo Ni sabría empezar Bueno Si tu viaje acabase en Meridian Ya sabes que te recibiría con los brazos abiertos Céntrate en tu misión Rezaré por tu éxito Y acordaré tu regreso Reina Beuda Nasadi Bendita campeona Itamen ¿Qué tienes que decir? Mi humilde agradecimiento Campeona Por habernos rescatado en ocaso Y por defender nuestra ciudad De las fuerzas de la sombra ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien Itamen Y de nada Campeona ¿Me enseñarás a disparar como un cazador? Itamen Príncipe Debo partir a una importante misión ¿Y salvar el mundo? Algo parecido Pero a mi vuelta Podría darte algunos consejos Sería un honor Te debemos la vida, campeona Y no lo olvidaremos Que el sol ilumine tu camino ¡Cuidado con los atronadores! Es parte del portador de muerte que derrotamos Esta máquina era la última línea de defensa de Hades Arrastró el orbe aquí arriba Y estuvo a punto de matarme Ahora solo es un montón de chatarra Vuelve si me necesitas Nos ha costado reunir a todos para recibirte Redentora Bienvenida a la tienda Ha sido un honor Conocer a tu director No sé tú, pero yo me lo estoy pasando Ahí Un banco de trabajo Un ruido, un baño y una cama No te calientes Uzi Vanasha Gracias por venir No hay por qué Aunque nos dejases colgados Tras la gran batalla Vanasha, basta Ahora está aquí, ¿no? De momento Pero conozco esa mirada en su rostro Tiene cosas urgentes que hacer Y no precisamente en Meridian Mira, no creas que desaparecí por capricho Tenía que... Pequeña cazadora Por favor No hace falta que te justifiques No salvaste el pellejo Si has de irte Vete Tienes nuestra bendición Siempre Parece que a ambos os va muy bien Aquí el señor importante es el asesor militar principal del rey Sol ¿Eso significa que ahora la gente tiene que escuchar lo que dice? Que el Sol bendiga a sus pobres almas Al menos yo digo algo relevante de vez en cuando ¿Qué has dicho? Me quedé dormida mientras hablabas ¿Y tú qué, Vanasha? He estado cuidando de Nasadi e Itamen Soy mitad guardaespaldas, mitad... Mala influencia Iba a decir niñera Pero me gusta más tu versión Jamás te imaginé de niñera Itamen es especial Un momento No me han domesticado del todo Nasadi era la esposa del rey Sol Loco Tiene enemigos He frustrado un par de complots Ya Digas lo que digas Por dentro Eres tan blanda como una almohada Oh Ni te lo imaginas ¿Ah? Madre mía Ah... Hablábamos de Itamen Sí Vale Lo admito Itamen es mono Divertido Y me admira Me cae muy bien Menos cuando no se lava las manos Al preparar cebos con gusanos En ese jardín detrás del Solarium Hace meses que no voy por ocaso ¿Qué tal los carjas sombríos? Después de que aniquilaras a los Eclipse Apenas quedaban sacerdotes u oficiales Capaces de aterrorizar a la gente Abad concedió una amnistía A aquellos obligados a servir a la sombra Los plebeyos limpiaron la ciudadela Y se la devolvieron El solminio quedó unificado Abad quería que Uthid Comandara la guarnición de allí Pero aquí el Capitán Mimos Os se negó Se rumorea que prefería estar cerca de mí Aquí, en Meridian Tonterías, por supuesto Bueno... Lo sé, lo sé Te vas Largo Vete ya Siempre es un honor, campeona Siempre es un placer Por favor, pequeña cazadora Vuelve algún día Y cuéntanos tus aventuras Si no puedo meterme en líos Al menos quiero escuchar los tuyos Ya está Control maestro instalado Además De algo nuevo Para almacenar Y liberar energía Un Resonador Será útil en combate ¿Lista para partir? ¿O necesitas más tiempo? Mejor me marcho Y si voy al oeste Necesitaré, como dijiste Permiso de los Tenak para cruzar Exactamente ¿Dónde se celebra esa embajada? En el cañón Que marca el límite occidental del Solminio Encontrarás la fortaleza de Luzbaldía en el extremo Más lejano la embajada tendrá lugar en su interior Está muy lejos A dos semanas a pie Llegaremos en un par de jornadas sin parar Creo que sería mejor descansar aquí esta noche Y salir temprano Por supuesto Lo organizaré Llegaremos en un par de jornadas sin parar Realmente En un par de jornadas sin parar Siggs Pensi Llegaremos en un par de jornadas sin grandparents G Kh at flight Llegaremos en un par de jornadas sinayan ¡Gracias! 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 Y a nadie usar una de esas para moverse. ¿Así voy a Luzvaldía? Sí, normalmente. Pero hoy, no. Aún, no. ¿Y eso por qué? Bueno, la intimidación. El valle entero está infestado de máquinas. Yo puedo con las máquinas. Seguro que sí, pero tengo órdenes estrictas de no operar hasta que el silbato de cadena chirriante indique vía libre. Mira, no he venido hasta aquí para quedarme quieta. Así que o giras tú la manivela o lo hago yo. Bueno, entonces, ¿quién lo volverá a subir? Vale, vale. Aunque si alguien te pregunta, será mejor que digas que me obligaste. Veo humo, pero hay poca actividad. Es probable que el humo venga de algo destruido por las máquinas. En cuanto a la falta de actividad, hay un paro laboral en vigor debido a todo el jaleo. ¿Qué clase de máquinas causan los problemas? Unas muy agresivas. Y hay un montón. Las llaman colmilludos. Lo raro es que no son autóctonas de la intimidación. Aparecieron de repente. ¿No hay nadie que las mate? Sí, sí que los hay. Pero no quieren contrariar a Ulbur, el autoproclamado jefe de cadena chirriante. El paro laboral fue idea suya. Sí, bueno, pues yo voy a pasar. Debo asistir a una embajada. Deberías haberlo dicho. Eso no va a ocurrir ni en sueños. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes eso? Es tu respuesta. ¿Quién es ese? Un sacerdote del Sol, Karjab. Lo bajé ayer una hora antes de que empezaran los problemas con las máquinas. Es un tipo muy importante. La embajada en Luzbaldía, se supone que él debía presidirla. Genial. Si no haces lo que te digo de inmediato, el rey Sol sabrá de tu insolencia. Por tu culpa, he pasado la noche tiritando en una tienda. Expuesto a ataques. He podido morir. ¡Ja! Te niegas a llevarme, pero no a esta. A esta... ¿Qué? ¿A esta chica Nora? ¿A esta salvaje? Aparta, canalla. Boadis. Es Aloy. Boadis el Estudioso. Aloy, la Redentora de Meridian. ¿De verdad? Bueno. Eso disminuye la ofensa. Vengo por la embajada en Luzbaldía. Y creo que tú también. Bueno. No con el valle infestado. Y así fue como Aramán proclamó que los sacerdotes del Sol eran valiosos y merecían tener protección. ¿Lo ves? Los escritos. Iré a Luzbaldía cuando el capitán de la vanguardia diga que el camino es seguro. Ni un momento antes. Bien. El capitán es amigo mío. ¿Dónde está Eren? No me importaría hablar con alguien que antes que los pergaminos prefiera la... acción. Boadis. Boadis el Estudioso. Boadis el Estudioso envió a Eren y a otro de la vanguardia a despejar el camino. Y así, al amanecer... ¿Dónde? ¿Al valle? Sí. Dijeron que iban a buscar huellas en las ruinas de la margen izquierda. Vale. He oído que hay un paro laboral. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? Usa el banco de trabajo de la herrería de cadena Chirriande. En cuanto a los colmilludos, deberías fabricar algunas flechas ácidas. Úsalas en sus depósitos para eliminarlos. Gracias. Buscaré a Eren y lo traeré. ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? Pues a lo alto del risco. A un lugar seguro. Lo siento. Tiene órdenes estrictas. Sin pasajeros hasta oír el silbato. ¡Eso es! ¡A darle a la manivela! ¿Por qué? ¿Por qué? Yoruf, ¿escoltas al estudioso a cadena Chirriande y me esperas allí? Está hecho. Buscaré a Eren y despejaré el camino. Pero después, no habrá excusas. Luz para el día. Embajada. Si es la voluntad del sol... Lo será. Créeme. Buscaré a Eren. Pero antes debería ir a cadena Chirriande a mejorar mi arco. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!